Somos Pasión Tricolor De cada buena noticia, de cada triunfo Brindamos con vinos Rosés El sabor de lo natural Y si no, si querés algo natural sin alcohol Jugo de uva Rosés Riquísimo El jugo de uva Rosés natural sin alcohol Si no este fin de semana en algún momento Tomate un tiempo para un rico vino Y por supuesto que el vino es Rosés Con quien recibimos al contador Mario Garbarino Vocero de la Comisión de Patrimonio y Obras Nacional Para hablar del retorno a casa De cómo nos va a esperar el parque el domingo Mario, gracias por aceptar la invitación Para hablar unos minutos Sabemos que está fuera del país Ahí acompañando a la Celeste Que ayer lamentablemente no pudo ganar Pero bueno, para hablar un poquito De cómo nos va a recibir el parque A todos los socios y a todos los hinchas El domingo, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que muy bien Aquí estamos en Mendoza Pensando el retorno para mañana Para estar en el parque central el domingo Qué ansiedad Mario, volver a casa Siempre genera una expectativa especial Sin duda La verdad que el parque lo va a recibir Como siempre Cada vez con un poquito más de obra Esperamos, como prometimos en la Asamblea A mediados del año que viene O sea en julio Entregar la tribuna a Tilio García Y la Don Porte Que en el mes de septiembre Empezaremos a hacer la cimentación Viene todo bien Tom Popa eso Las obras que se vienen desarrollando en la Tilio Todo como estaba previsto Sí, todo como estaba previsto Con los cambios que aprobamos En la Asamblea Estamos en este momento Por presupuestar Los palcos Que van a ser todos Este En estructura metálica Pensamos Y bueno Ya te digo Por comenzar las bases La tribuna a Don Porte A fin de este mes Así que bueno Si todo transcurre de manera normal Como viene transcurriendo En julio del año 2017 La Tilio García Estará pronta Con los palcos Con la nueva La nueva tribuna Que se extiende Que va a llegar a más de 12.000 espectadores Este Y bueno Y la Don Porte también Nada más y nada menos Y las dos Y ahí haremos Una primera inauguración Vamos a hacer unas cuantas inauguraciones Porque en diciembre Esperamos terminar La La tribuna delgado Con todos los palcos Y si tenemos suerte Y en marzo Vendemos lo que pensamos De los palcos nuevos Capaz que hasta la escalone Vamos a ver Opa Bueno Ojalá que se pueda Se pueda dar Mario Y para este domingo El hincha y el socio de Nacional Ya puede ver Alguna mejora Alguna reforma Que tenga el Gran Parque Central En algún aspecto ¿Va a haber alguna mejora? No O sea Supongo que podrán entrar Y lo habilitaban Por los nuevos Las nuevas entradas De la Tillo García Que entran al medio De la tribuna Sí, ahí vemos No sé que no No lo tengo claro No lo tengo claro en este momento Pero ojalá que sean todos Sí, 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 sí Fundamental Porque bueno Va a haber una mayor rapidez A la hora de ingresar Y a la hora de que la gente Pueda salir cómodamente también Claro, es una mayor comodidad Porque aparte entran al medio De la tribuna Eso facilita La entrada y el desplazamiento De la gente Totalmente Yo pienso que van a encontrar Una cancha muy linda La verdad que Tuve el otro día Y la cancha está Espléndida Así que pensamos que Nacional pueda desarrollar Su juego Y terminar con un triunfo Ojalá que Ojalá que sí Mario ¿Llegás para el domingo? Sí Sí, sí, llego Llego mañana Si yo quiero al mediodía Bueno Queríamos palpitar El retorno a casa Contigo Que bueno Que estás ahí Al frente De la Comisión De Patrimonio y Obras Y bueno Y saber Si todo venía Transcurriendo De manera De manera normal Con los tiempos establecidos Para lo que es La gran obra Que está haciendo Nacional Con el apoyo De toda la hinchada Y bueno Nos tranquiliza Y nos alegra Saber que sí Eso sí Y bueno Yo pienso que Vamos a cumplir Vamos arriba Mario Vamos arriba Y bueno Es lindo volver Volver al parque nuevamente Siempre Siempre es maravilloso Así que Que nos encontraremos Todos los bolsos En un gran abrazo En el primer estadio mundialista Sin duda Vamos arriba Mario Buen retorno Desde Mendoza Gracias Me gusta ir al parque Al gran parque central Que lindo Que lindo volver Al gran parque central Y ojalá que haya goles Bolso La verdad Uno aunque sea Que gane nuestro querido nacional Que cambie la cara De lo mostrado Ante Danubio Sobre todo En el segundo tiempo Y ojalá lo podamos pintar Con Acrimax Que a la hora de pintar Nos ofrece calidad Y bajo costo Es la naturaleza del color Pintá con Acrimax Elegí confianza Calidad Y alta durabilidad Y alta durabilidad Distribución en todo el país El teléfono Es el 23597575 La web acrimaxpinturas.com.v Y también podés buscarlos En Facebook En Acrimax Pinturas Pones así en la fanpage Y te saltan Somos pasión tricolor 1010 AM Sin duda